Oh, and I think the leader has issues Oh my goodness, holy crap ¿Qué hace? Oye, tío, te he pillado con el carrito de helado y te aguantas ¿Qué hace, tío? O sea, nos pasa el BMW, le pido con el carrito de helado Y el tipo gira hacia mí El tipo gira hacia mí Mira, ya venía a matarme, ahora venía a matarme Sí Vamos para el verde Bueno, me has visto morir mucho, entonces Uy, 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 casi se mata No, 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 no te mates, no te mates Aquí empieza la diversión Verde ¡Ay, ay, ay, la ventana negra! ¡Ay, ay, ay, la ventana negra! ¡Oh, my God! ¿Qué quieres que te diga? Tienes que cumplir una sanction de 30 segundos Responde más, si necesitas bien No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, ¿no? ¡Meu Dios del Céu! ¡Sale de vosotros! ¡Pero es meter el coche! Aparecida, alta, la derecha despejada ¡Muida izquierda! ¡Continúa para la derecha! ¡Izquierda despejada! Yo creo que estaré no proyecta en L.A. No trae mucho, ¿cómo? ¡Puuh! Este coche... La rueda se le queda encima del otro, mira. Mira cómo van. ¿Qué dices? ¿Hasta cuánto van ahora así? Esto está bugeado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Bueno, bueno, bueno. Luego hay que ver al orden, hace a dventa punto en la carrera, por no razón. ¡Vamos, iRacing, lo mejor! Creo que hay un gran dropado. Los coales están bien. Los coales están bien. No están bien. No están bien. No están bien. No están bien. I look fine, I look fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine! Oh! Somebody better clip that! What was he doing? What was he doing? What was that? What was that? This is the... Oh, I think we got a wreck... Oh my goodness, we got a fake wreck coming, stupid ray. Sorry Daniel, I'm sure I can do that. Gottesdorf. What was that? What was that? The holy car, your lady in the middle here is a bridge. The main thing is that, there's a bridge over here. Gracias por ver el video